Aquí mi Willy, mi Willy, comentando desde mi habitación, bueno, os dejo con unos spots, vale, venga, dadle cañitas. Bueno, ya estamos por el mapita de Litoral y aquí vamos a hacer dos spots que me ha enviado Iván, súper sencillos, pero oye, que son dos spots de cámara, que la verdad es que funcionan muy bien. Vamos con el primero de todos, sirve para proteger, voy a enseñarlo desde aquí, vale, a todos los que hacen rappel por esta zona, bueno, para proteger, para más bien tener la información, por si queréis hacer algún run-out. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillito, una vez que empecemos el respawn aquí arriba, vale, que suele ser donde estamos defendiendo cuando hacen rappel ahí, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, ¿no? Reforzamos, colocamos nuestras cositas y en cuanto tengamos oportunidad vamos a abrir esta ventana, vale, vamos a romper el cristal que hay y una vez hecho eso vamos a tirar la cámara simplemente a ese, perdón, no tan arriba, a esa columna que hay ahí, ¿vale? Es una tontería de cámara, vosotros decís, pero qué chorrada, amigo, sí, es una chorrada, pero como podéis ver puedo tener toda la zona controlada y los enemigos van a pensar siempre que la cámara está ubicada por aquí arriba, escondida en algún techo y demás, pero a ninguno se le va a ocurrir mirar detrás de esas florecillas que es donde está la cámara, por eso os digo que está también, porque como veis yo me puedo encontrar ahí sin ningún problema y los atacantes les va a costar infinito encontrar la cámara, incluido si vienen con IQ, porque si vienen con IQ se van a poner a mirar así a los alrededores, ¿no? pero nunca le va a llegar el radar tan lejos como a esa columna, así que lo he dicho, una cámara bastante buena si queréis tener, perdón, control de esta zona exterior, además lo he dicho, la podéis usar para hacer runout, vosotros estéis aquí mirando la camarita y cuando veáis que empiezan a hacer rappel, pues saléis rápidamente y los grapáis, ¿vale? Vale, sencilla y muy buena, vamos a empalmar con la segunda de Iván, que la verdad es que me han pasado muchos spots, lo que pasa es que hay muchos de ellos que ya los he subido y otros que no me terminan de convencer a Iván, ¿vale? Por si estás viendo el vídeo, que sepas que no he subido todos los spots por eso, ¿vale? Vamos con esta cámara que también está muy bien, lo que tenemos que hacer es colocarla justamente al lado de este conducto, ¿vale? Desde aquí, pero apoyada en esta pared, ¿vale? No apoyada en el techo, no la podemos apoyar en el techo, la tenemos que apoyar mejor en el conducto. Iván me la enseñaba apoyada en el techo, pero yo creo que es mejor ponerla en la pared por lo siguiente, ¿vale? Ahora os lo voy a enseñar, un poquito más arriba, no tan abajo, ¿vale? Ahí estaría perfecta, porque vale, ahora si nos fijamos, la cámara tiene un ángulo muy bueno, tanto a ventana como a la puerta y la entrada de la derecha, entonces estamos jugando bombas. Y los atacantes, si están aquí, ¿vale? Picando, como podéis ver, no ven la cámara, sigue un poquito, porque la he puesto un poquito baja, pero si la coloco un poquito más arriba, no se vería, ¿vale? O sea, que esto es un poco a gusto, si queréis la subimos un poco más para que lo veáis, fijaros. La teníamos aquí y ahora subo un poco más la mirilla, ahí está, ¿vale? Más escondida todavía, ¿ok? Y veis que sigue teniendo el mismo ángulo, sigo, no, perdón, la he puesto demasiado arriba, madre mía, ¿qué pasa con las cámaras, eh? Estoy un poco torpe. Vale, ahí, está un poco más baja, ahora desde aquí no la vamos a ver, ahí está, ahora ya ni siquiera se la ve, En cambio, ella sigue viendo los pies, ¿vale? Y veis que se me ven un poquito los pies. Entonces, por eso es una cámara tan buena, porque si los atacantes están por aquí piqueando de esta forma, y nosotros usamos la cámara, vamos a ver los pies ahí. No puedo marcar, porque soy defensor, pero, bueno, creo que si se le da tan poquito el pie, no se le podría llegar a marcar. Pero si asoma un poco más, sí. De todas formas, podéis arriesgaros un poco más a ponerla algo más baja, para tener un ángulo mayor, y que siempre esté protegida por esos conductos de ventilación, o de lo que sean, que nos van a dar tan buena info. Aquí está demasiado expuesta, pero ya veis que el ángulo es muy bueno. Así que, bueno, es una cámara de punto bastante sencilla. Me la posiciono y me dije, bueno, pues nunca la había puesto ahí, y la verdad es que me parece buena idea. Ahora, ¿por qué ponerla en la aparición en el techo? Pues el simple hecho de que el techo me da la sensación de que es más obvio que la cámara está ahí, ¿no? Es, encima es blanco, y no sé, me da la sensación de que se ve más. De todas formas, también podéis ver que queda bastante oculta, ¿vale? Podéis hacer lo mismo, queda muy oculta de cara a la entrada de la puerta. Así que, como queráis, o bien en pared, o bien en techo, ¿vale? Para conseguir ese ángulo tan estupendo hacia la zona de ventana, puerta y demás. Podéis elegir. Así que nada, espero que os hayan molado estos spots. Vamos con otro más. Vamos ahora con un spot de The Goodly Noob, ¿vale? Ya sabéis que es un streamer bastante famosillo. Y bueno, es un spot, ya os digo, que descubrió él, intuyo, porque por lo menos aparecía en su stream. No sé si lo habrá sacado de otro lado. Y la cosa es que un suscriptor me dijo, checa esto porque está bastante interesante. Me lo envió, y bueno, a ver, es un spot absurdo, cuanto menos, porque esto, hacerlo en un arranque sería ridículo. Pero bueno, en el caso, si queréis probar, no está mal. Es el típico spot gracioso, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo. En fase de preparación, vamos a romper esta puerta. Vamos a colocar la tachanka de lado, ¿vale? En esta zona. Y como veis, con la tachanka de lado, incluso podemos colocar el escudo, si queréis, para una mayor protección, ¿vale? Con la tachanka de lado, podemos ver si los enemigos vienen en forma de mira. Entonces, si algún enemigo piquease, yo qué sé, por ejemplo, detrás de eso, ¿vale? Con que nos inclinemos y disparemos, podemos llevarnos la kill súper fácil. O sea que, es un spot, es que es rarísimo ese respawn con tachanka muy, muy raro. O sea, pudiendo hacerlo así, que sería lo lógico, ¿no? Usarlo con la torreta. Pues, según The Loop, dijo que se puede usar un poquito la tachanka con esta idea, ¿no? Una especie de mira portátil que puedes colocar donde quieras. Obviamente, os podéis reventar muy fácil, tiene un counter súper easy, pero es muy gracioso porque podéis intentar matar a alguien así. Si lo hacéis, premio del gozo. Pero ya os digo que yo, vamos, lo que haría sería tan solo poner la tachanka así, si queréis pillar respawn. Ya sabéis que tachanka es un personaje que sí, que hay mucho meme, mucho es dios, mucha historia, pero es el mejor spawn picker del juego. En plan, si queréis hacer spawn pick 100% y queréis matar haciendo spawn pick, coged a tachanka. Porque es el mejor spawn pick, el mejor spawn picker, perdón, de todo juego, sin duda. O sea, ha matado un tiro prácticamente a largas distancias, bueno, de dos o tres, depende de dónde impactéis. Pero mata súper rápido, tiene protección extra de spawn pick y os digo que es de los mejores agentes para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Yo ya he traído alguna que otra vez spots con tachanka y podría hacer otra recopilación de dónde colocar la tachanka para hacer spawn pick. Porque quedaría muy divertido un vídeo de spots únicamente para el señor tachankita. Así que nada, una vez dicho eso, vamos con el siguiente spot. Vamos ahora con una rotación que envió Mazzi por Instagram. Así que muchas gracias por esta rotación tan, bueno, sencilla e interesante al mismo tiempo. De todas formas, si pensáis que los spots hoy son sencillitos, que son bastante light, no esperad. Que ahora viene uno bastante fuerte en el mapa del litoral, ahora después de este. Pero antes, vamos a ver esta pequeña rotación de Mazzi, ¿vale? Supongamos, ¿vale? Supongamos que estamos limpiando la planta de arriba. ¿Vale? Bueno, vamos a hacerlo bien, vamos a suponerlo bien, ¿vale? Vamos a suponer que vamos a atacar esta planta de arriba para limpiarla de roamers. Hacemos wrapper aquí, ¿no? Lo típico. Miramos a ver si hay enemigos, que tipis van, no hay nadie. Y decimos, entramos. Bueno, suponemos que no está la bomba, ¿vale? Que yo que sé, la bomba está abajo porque si aquí está la bomba, pues no vamos a entrar de estas formas, ¿no? Lo dicho, entramos aquí y de pronto nos disparan desde ahí, ¿vale? Nos pega un par de tiros y decimos, vaya, nos hemos quedado por esta zona, ¿qué hacemos? Porque si yo piqueo por aquí, él sabe que yo estoy aquí completamente encerrado, ¿vale? Y bueno, supongamos que esto está reforzado. Yo sé que es una cosa bastante ocasional. ¿Qué es lo que vamos a hacer para intentar pillarlo? Es muy sencillo, podemos romper ahí. Ya os digo, más bien, un spot para chulearse. Podemos rotar por aquí y entrar por esta zona disparando. A ver, sí, sé que muchos me diréis, pero Miguel, es mucho más sencillo hacer... Esperad, que tengo que recargar esto. Es mucho más sencillo pegarle un pepazo a esto y ya está. Hay que entrar por aquí y fuera, ¿no? Sí, sí que es verdad que es más sencillo, pero ¿dónde está vuestra chulería, chicos? Yo quiero ver vuestra chulería de hacer esto. De todas formas, también lo podéis hacer de esta forma, ¿vale? Imaginad que un equipo de, yo no sé, de defensa es un poco torpe, que a veces ocurre. O que, bueno, no es que sean torpes, o que quieren dejar esto abierto para intentar pillar desde aquí a la gente de escalera y esto lo refuerzan. Pues si eso ocurre, si esto está reforzado y esto está abierto, podéis pegar un pepo y entrar por aquí sin ningún problema, ¿vale? Entonces, bueno, es un pequeño truco que es muy esporádico, es algo que no creo que uséis habitualmente. Pero yo creo que no está mal saber que eso se puede hacer, porque en algún momento, en alguna partida, es posible que necesitéis usarlo. Y si ya sabéis que existe, pues, dadle caña. Así un poco evitáis el tener que bajar por aquí, dar toda la vuelta y demás. Seréis mucho más rápidos. Así que nada, una vez dicho eso, vamos con otro spot más. Ok, vamos a hacer los dos últimos spots. Uno de ellos será para subirse a las donas moradas. Ya sabéis, un clásico. Hay una nueva forma de subirse después de las cinco que hay actualmente en marcha, que ya os he enseñado. Os voy a enseñar una sexta. Y el otro ángulo, la verdad, es que os puede molar mucho, porque sirve para matar a las personas que se ponen detrás de barra. Últimamente traigo un montón de spots para matar a los que se ponen detrás de barra. Así que estoy viendo que ese sitio muy seguro no es. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a descubrir que los enemigos están, pues, defendiendo en Jukas, ¿vale? En esta zona de Villar y demás. Y cuando tengamos eso ubicado, lo que haremos es lo siguiente. Y es venir para acá para el sofá, nos subimos, ¿vale? Nos agachamos y avanzamos hasta subirnos a estas cajas negras. Una vez que estemos en las cajas negras, como veis, podemos acceder a la barandilla. Y desde aquí va a ir la opción de saltar. Una vez que hayáis buscado la opción de saltar, os colocáis aquí, disparáis. Y como podéis apreciar, tenemos ángulo justo a la altura de la cabeza de los que se ponen en barra, ¿vale? Esa es la barra. Podemos o bien coger un poquito de altura, subiéndonos en este palitro que vaya, ¿vale? Aquí estoy abajo. Aquí, a ver si me subo. ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía! Vale, ahí estoy abajo. Y veis, ahí, creo que me he subido. Ahí, ahí me he subido. ¿Vale? Entonces podéis coger un poquito más de altura o un poquito menos. Yo os recomiendo menos porque solo se ven las cabezas. Que es lo interesante. Desde aquí podéis pillar al que está detrás de barra. Además de hacer una cortada de rotación bastante interesante. Así que, bueno, aquí tenéis el spot. Lo único, cuidadito con esta puerta, ¿vale? Puede ser vuestra perdición. Y lo he dicho, creo que este spot ya lo he subido. Pero lo he subido de otra forma. Ya no recuerdo muy bien. Lo he subido de otra forma y no así. Pero bueno, si ya lo he subido, mis disculpas, chicos. Sabéis que habré subido más de 500 spots. Y bueno, alguna vez se tiene que repetir porque no tengo memoria para tanto. Lo mismo con esto, ¿vale? Nos podemos ubicar aquí para intentar cortar por esta zona. Así que nada, vamos ahora, así que sí, con el último de todos. Lo he dicho, muchachos. Cómo subirse a lonas moladas de una nueva forma. Yo creo que es bastante complicada. No es la más easy. Pero bueno, es una nueva forma que no podemos descartar, ¿no? Que lo podemos dejar pasar. Así que vamos a enseñar cómo se hace. Lo que vamos a hacer va a ser venir a esta zona del bar circular que hay en la calle. En la zona de la piscina. Y nos vamos a subir encima de esta neverita, ¿vale? Una vez que estamos encima de esta nevera, nos tumbamos y avanzamos. Como veis, no estamos tocando el suelo cuando avanzamos. Estamos como semiflotando. Y vamos a aprovechar ese pequeño fallo para intentar subirnos a esta zona. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a levantar y vamos a machacar el botón de saltar obstáculo. ¿Por qué? Porque va a salir durante una milésima de segundo. Y en esa milésima de segundo, chicos, tenemos que conseguir pulsarle. Así que vamos a ver si a nosotros sale. Lo habéis visto, no nos ha salido. Pero habéis visto que a esa altura, más o menos, ha salido el botoncito de soltear obstáculo. Así que vamos a volverlo a intentar. Ya os digo que no es nada fácil. A mí no me sale 100% de las veces. Porque hay que darle muchísimas veces al desalto. Pero hay veces, como habéis visto, que sí que sale. Yo en este caso lo que suelo hacer es incluso coger el mando. En plan, soltar todo. Coger el mando de una forma extraña y darle ahí a machacar el botón de A para llegar a subir. Y lo dicho, una vez que estamos aquí, pues esto ya es el sistema clásico, ya sabéis, de subida a las donas moradas. Y desde aquí, pues que os voy a contar, ¿no? Que os voy a contar que no haya subido ya 14.000 veces al canal. Porque Ubi siempre deja algún huequecito para poder subirse aquí, ¿no? Podéis conectar esto. No ha llegado el pepo. Ah, no, es que le he dado... ¿Será verdad que le he dado a eso? ¿Será verdad que le he dado a la barra de negra? Pero bueno, como veis podéis pillar hookah. Pues bueno, si es que esto... ¿Qué os voy a contar? Si lo sabéis, si es que lo sabéis. Vaya golpe me acabo de dar en la mano. Bueno, lo dicho. También podéis subiros aquí. Y ya sabéis que desde aquí podéis reventar sin ningún problema hacia la zona de padres. Así que nada, no he dicho todo esto. Espero que os haya molado muchísimo el vídeo de Spots. Que le deis mucho apoyo. Que os suscribáis. Y nos vemos en un próximo. Chao, chao.